Como me gustaría que esto no fuera una despedida No lo es Andrés Yo voy a estar aquí esperándote hasta que nos volvamos a ver Tengo miedo de que eso no suceda Bárbara No quiero verte sufrir Ver que tu vida se apaga viéndome morir sin ninguna esperanza No digas No digas eso, por favor, tienes que tener fe Veo tus ojos Oigo tus palabras Y creo que todo es posible Voy a luchar por sacarte del farallón Esa va a ser la primera cosa que voy a proponerme Pero tú te vas a casar No pensemos en eso ahora No sé lo que voy a hacer Pero te aseguro que solo me voy a entregar al hombre que amo Griselda, ¿dónde está mi hija? Creo que en el establo, señor Claro, debí suponerlo Coronel, necesito hablar con usted Ahora no puedo atenderlo, señor Negrette Mire, coronel, esto no es una visita social, así que más vale que me escuche Si es acerca de su trabajo, lo atenderé en mi oficina en el farallón Esto no tiene nada que ver con mi trabajo, coronel Mire, yo sé que a usted no le simpatizo Pero mi intención no es perjudicarlo ¿Perjudicarme en qué? Esta es la copia de una carta que pienso enviar al Ministerio de Justicia La verdad, quiero que la lea para que vea que no es en contra suya la queja Si no es en contra mía, ¿por qué debo leerla? Porque tiene que ver con uno de sus prisioneros, coronel Que puede acabar con su carrera en cualquier momento ¿Qué está diciendo? Mire, no quiero extenderme en explicaciones Porque esto realmente es muy duro para mí, créame Léala Léala, que de usted depende que esta carta llegue a no al Ministerio Permiso Por Dios No te vayas, Andrés No quiero que te vayas Enciérrame en tu corazón para que no nos separemos nunca más Alguien viene Es mi papá Seguramente viene a buscarte Toma este pañuelo Lula, separado de mi cuerpo, le un instante Consérvalo y llévalo como si me llevara a mí Bárbara ¿Y usted qué hace aquí, Bustamante? Le pedí al sargento Mejía que me dejara visitar el caballo de su hija por última vez Antes de regresarme al farallón Quería asegurarme de que se encuentra bien ¿Y ha visto a mi hija? La criada me dijo que estaba por aquí No, coronel No la he visto Quiero aprovechar que estamos a solas Tengo algo muy grave que contarle Yo... Yo también tengo algo que decirle Micaela, no haga eso, por Dios Ay, es que la iba a poner al lado de la ventana para que le diera el solecito Doña Esther, tranquila que yo estoy acostumbrada a levantar cosas pesadas Sí, pero los primeros meses de embarazo es peligroso Puede perder la criatura Ay, como soy de torpe, no había pensado en eso Pero es que, doña Esther, aún en mi estado yo me quiero sentir útil Y me ha faltado que me vaya a convertir en una carga para ustedes Pues lo puede ser de muchas maneras Sin tener que poner en peligro la vida de su bebé Griselda, Teresa ¿Se le ofrece algo, mi señora? Ayuden a Micaela a mover esta matera No podemos permitir que ella haga ningún esfuerzo Bueno, que esperan, muevan la matera hacia la ventana No, no, Micaela Que lo hagan solas Griselda Quiero que de ahora en adelante se ocupe de Micaela No quiero que ella haga ningún esfuerzo Pero yo tengo muchas cosas que hacer, doña Esther Yo no puedo estar pendiente de ella todo el día No sea desconsiderada, Griselda Micaela está embarazada Además, si yo le digo que la cuide, la cuide ya ¿Cómo usted ordena, mi señora? Ven conmigo Te voy a poner a hacer un oficio más suave Continúen ¿Cuál es la risa? Nada Que parece que los días de su reinado terminaron en esta casa, Griselda Porque ahora usted va a ser la sirvienta de Micaela Deje de decir bobadas y más bien ayúdeme a mover esta mata Hay mucha gente que necesita mi ayuda en este pueblo, Coronel Yo podría venir a atenderlos al dispensario por lo menos dos veces a la semana Usted es un hombre condenado a cadena perpetua No lo puedo dejar salir Si cree que pienso escapar, está equivocado Puede enviarme con toda la guardia que quiera Ni lo sueñe No puedo romper las reglas Discúlpeme que se lo diga, Coronel Pero usted ya las rompió cuando me trajo a curar el caballo de su hija Porque no habría de hacerlo ahora que se trata de salvar seres humanos Créame que bajo otras circunstancias lo habría hecho Pero ahora va a ser imposible ¿Por qué ahora, Coronel? Yo no tengo por qué rendirle cuentas, Bustamante Camine Coronel Usted parece ser un hombre justo Preocupado por el bienestar de su pueblo ¿Por qué se está negando? Sigue, Micaela, sigue Organice mi ropa muy bien La de mi marido que está acá solamente la arreglo yo También la encuentras aquí y de este lado Ahora, si te sientes mareado o cansada, lo dejas No, tranquila, doña Esther, que eso es fácil Es más, si le parece, después pudiera cocinar De la cocina se encarga Griselda Ah, entiendo Doña Esther, pero de todas maneras yo quería pedirle el favor Que de vez en cuando me dejara preparar algún platillo en especial No es por nada, pero yo soy muy buena cocinera Bueno, si insistes, puedes preparar el almuerzo hoy Ay, muchas gracias, doña Esther Qué pena que le pregunto, pero usted sabe que le gusta comer al coronel De mi marido no te preocupes Miguel nunca viene a almorzar ¿Cuánto te ha puesto Esthercita que el coronel se iba a venir a almorzar? El doctor Javier Negret me amenazó con enviar esa carta al Ministerio de Justicia Si usted vuelve a salir del farallón Pero... el doctor Negret es mi abogado, ¿por qué querría hundirme? Creo que escogió al hombre equivocado para que lo defienda Según esa carta, el doctor Javier Negret es el hijo del hombre que usted asesinó ¿Qué? Lamento que esto haya ocurrido, Gustavo Pero creo que va a tener que comenzar de cero si quiere que la Corte Suprema estudie su caso Coronel, usted lo supo siempre No, su nombre no aparecía en el expediente ¿Pero por qué Javier Negret no me lo dijo todo desde el principio? Tal vez quería conocerlo, a lo mejor quería vengarse de usted haciéndose pasar por su defensor Voy a hacer reglos para que usted ayude al padre Morán en la enfermería del farallón Pero me temo que usted nunca volverá a pisar este cuello Vamos ¡Suscríbete al canal!